Tengo que empacar mis cosas. ¡Se irá! ¡Sara! Madre, cálmate. Se te subirá la presión. ¿Qué hay de nosotras? Nos quedaremos en algún otro lugar. Y entonces, ¿qué ocurrirá? ¿No has pensado en tu familia? ¿Eh? La renta, las cuentas... ¿Quién las liquidará? ¿Qué es lo que comeremos? ¿Has pensado en eso? Tendré que guisar piedras. ¡Ya, dímelo! ¡Siempre piensas en ti! He estado trabajando por ustedes desde que me gradué. ¿Y qué esperabas? Yo me agoté por ustedes dos. Pues ya pagué mi deuda. Por tu culpa, Ismael y yo no nos hemos podido casar. ¿Entonces irán a Izmir para casarse? Ese no es el punto. No he vivido mi vida por mantenerte. Llámame egoísta. Creo que haré algo por mí por primera vez, porque tengo que hacerlo. Haz lo que quieras, pero déjame en paz. ¡No puedo creerlo, amor! Y aquí está el cine, Lale. En realidad esto es muy lindo. Que se divierta, señora. Muchas gracias. Justo como en la isla, que jugábamos al cine todos los días. Papá solía trabajar. Tú, Selenia y algunas veces los vecinos. Genial. ¿Y de quién fue la idea? De ella. Selenia hermosa. Selenia hermosa. ¿De ahí qué te gustaría recordar esos tiempos? ¿Y qué es lo que veremos? Tu película favorita. En realidad les tengo una sorpresa antes de la película. No se lo dije a Selenia, pero encontré un video. Vamos a verlo primero. ¿Y de qué es lo que trata? Es sorpresa. Tienen que verlo. ¿Proyeccionista? Mis amores. Mis niños. Encontraré un trabajo tan pronto me vaya. Oye, madre, no te preocupes. Nada cambiará para ustedes. Les enviaré lo que sea que gane. Solo que... Será difícil que Carmen vaya al centro de estudios y a las clases privadas. No sé cuándo encontraré un trabajo ni cuánto me vayan a pagar. Pero, hermana... Sé que será difícil para ustedes. Pero traten de entenderme. No hay nada más que pueda hacer. Mamá tiene razón. Eres egoísta. Solo piensas en ti. ¿En verdad no estás diciendo eso? Estudiarás si quieres hacerlo. ¿Algo cambió cuando te envié al colegio o a las clases privadas? Seguiste estudiando. ¿Qué cambiarás si dejas de ir? Madre, toma este dinero. Esto las ayudará un tiempo. ¿Y qué pasará cuando se acabe? Madre, ya te lo dije. Conseguiré trabajo, te lo juro. ¿Crees que es fácil conseguirlo? La gente busca trabajo meses y no lo encuentra. Eso no pasará. Yo lo encontraré. Ismael también lo hará. Aunque... Ayudaría... Si tú trabajas también. No todos los días, pero sí algunos cuantos. ¿Y cómo podría trabajar a esta edad, eh? ¿Piensas que no trabajo porque no quiero? No puedo cargar nada. No puedo hacerlo por mi espalda. Oye, tienes que confiar en mí. Me quedaría aquí si pudiera resolverlo. Y tampoco te pediría que trabajaras. Pero por favor, entiende. Alteras la paz de tu familia por ese chico. Y ahora me dices que lo entienda. No, no entiendo. Y no lo haré. Como quieras, madre. Ay, Dios mío.